hola qué tal amigos y amigos les habla el emperador jl tercero y por acá vamos a realizar esta quest de nombre my army adventure esta quest nos habla de un troll ya lo ayudamos en una ocasión un troll como adolescente que quiere demostrar que él puede tener su propia aventura su propia vida quiere demostrarlo y bueno nos pide pues la ayuda a nosotros para que lo hagamos para que podamos ayudarle a vivir esta aventura vivir este sueño de él ok para esto vamos a usar lo siguiente entre los temas de quest vamos a tener que tener listo ya la edgar rose de field la de jungle potion bien en tema de skills 10 en good cutting 29 en farming recomendable tener un nivel superior a 60 en magia bien y además de esto tener más del 60 por ciento de el favor en taiwo one eye ahí con el minigame yo les mostré tengo un vídeo se lo dejan la descripción de cómo realizar el minigame cómo pueden hacer para obtener lo que son los favores y con el 60 por ciento o más pueden cumplir esta actividad bien al momento de necesitarlo le va a consumir 60 por ciento ok con esto vamos a tratar de enseñarle a este troll es bastante terco así que nos va a tocar hacer cosas que no son necesarias pero él como es terco la tenemos que hacer y bueno para esto vamos a llevarnos lo siguiente una rake una spade una acid diver vamos a llevarnos algún arma pueden llevar una arma secundaria algo de comida sin embargo vamos a visitar el banco para equiparlo para la batalla final bien vamos a llevarnos de estos super compost 8 de estos bien nos llevamos si ustedes vieron la quest de field conmigo entonces no tienen que hacer esto porque les expliqué que tenían que tener lo que sería el ítem aquí un tank y dung bien que estiércol de camello lo que vamos a buscar y bueno si hicieron la quest de field conmigo ya tienen que tener estos requisitos y se evitan este viaje sin embargo por los que no la tienen voy a hacerlo y aquí me indica que yo lo tengo yo tengo esto en inventario en el banco pero bueno por explicarles no lo voy a llevar lo voy a ir a buscar vamos a tener que tener en el banco los que hicieron de field conmigo van a tener este red hot sauce pero si no lo tienen igualito les voy a explicar cómo conseguirlo nos llevamos serían un combat bracelet muy útil teleport para llegar a troll games yo lo llevo por spell para hacerlo aquí en nivel 61 pueden llevar tabletas llevo para el inicio ropa que me aligera el peso no se les puede quedar las clinic boots necesario llevarlas bien y a la stamina poison puede llevar también un plant cure por si acaso yo lo llevo ok y ya de esta manera estaríamos listos ahora vamos a ir a pollinage y para llegar a este lugar lo que podemos hacer es mover la casa o podemos usar así esto que se obtiene de nightmare zone los scrolls de dirección lo que es lo que es redirección y lo vamos a usar en un teleport to house le damos por acá a usar y buscamos la opción de pollinage de nivel 4 lo que es nivel 20 de construcción y ya estaríamos listos para ir para resolver esto viene como les repito los que hicieron de field conmigo ya deben tener esto simplemente adelantan a la siguiente parte y los que no pues vamos vamos para allá vamos a usar aquí el teleport bien y aquí nos vamos a ir hacia el sur vamos a ir por acá a pasar a la general store y vamos a llegar aquí a este sitio de comida con aquí un personaje este personaje de nombre que va él es el que nos hace entrega de esto mientras lo tengan en su banco o lo tengan en su inventario no les va a entregar así que bueno las preguntas que me hacen porque a mí no me lo entrega bueno esta es una de las razones porque lo deben tener ustedes voy a dropearlo a ver si me da uno entonces vamos a darle la opción hablar bien paso el diálogo voy a darle la tercera opción el que va especial paso el diálogo y él nos hace entrega nosotros del red hot sauce de esta manera se obtiene fíjese que yo traía lo deje en el suelo y de esta manera pues le hacen la entrega bien donde estamos ubicados por si acaso se pierde aquí llegamos al portal nos fuimos un poco hacia el sur y aquí donde está lo que dice la food shop ahí entramos y hablamos con este personaje de nombre que va y ya estamos listo ahora vamos a ir hacia el sur vamos a ir aquí al símbolo de agility bien pasamos aquí hay una bucat por si acaso aquí entramos a los camellos y en este lugar aquí ya hay en el suelo porque hay un personaje haciéndolo pero en dado caso que no lo tengan vamos a usar el red hot aquí en la comida de los camellos esperamos a que los camellos pues hagan sus necesidades no son muchos mucho el tiempo que hay que esperar y en cuanto aparezca esta de color café si aparece otro color no sirve vamos a usar y vamos a llenar tres de estas bien o sea aquí aparece la nuestra igual pues no no era importante eso llenamos tres y ya tenemos una bucat vacía si no la tienen agarra la que tienen acá y ya con esto podemos comenzar bien ahora nos vamos hacia la trollhale llegamos por acá y aquí simplemente bajar ya llegando casi afuera y se regresa ok bien pasamos vamos a entrar aquí a donde están los trolls si nos atacan podemos poner protección a melee pega bastante fuerte subimos recuerden tener las climate boots muy importante y aquí vamos a entrar desde aquí nos vamos hacia el sur no tenemos que batallar con nada simplemente pasamos corriendo vamos a llegar hasta donde hay unas escaleras vamos a bajarlas y vamos a llegar al cocinero el cocinero de nombre de bird meat vamos a hablar con él vamos a pasar el diálogo le damos la opción que si la primera nos muestra esta escena vemos aquí armas armaduras bien seguimos el diálogo bien aquí nos comenta que les gusta un tipo de hoja especial pero ya las consumieron todas y deben conseguirla entonces la segunda opción bien desde aquí nos vamos a ir hacia el lado derecho vamos a conseguir aquí a my arm hablemos con él él va a demostrar que si puede conseguir las cosas y nosotros pues le vamos a ayudar bien ahora debemos en este caso viajar hacia lo que es la de aplatio y ustedes pueden salir caminando aquí puede salir del lugar e ir hacia la de aplatio o en este caso podemos usar el combat break y nos vamos hacia la de aplatio y nos vamos hacia la warrior guild bien y desde aquí pues nos vamos hacia la de aplatio aquí donde están los trolls protección a range bien tratamos de ubicarnos y listo ahora vamos si nos atacan estos protección mele vamos a revisar aquí en lo que la olla la cooking pot revisamos bien salimos porque no empiezan a golpear y ya estaríamos listo ahora tenemos que con esto que tenemos por acá el goodwill lump que es lo que nos entrega vamos de nuevo con my arm muy bien de nuevo bajar buscar cómo llegar al lugar ok la misma situación mismo recorrido sin batallar con nada aseguran de tener en su inventario la goodwill lump aquí bajamos las escaleras hablamos con my arm bien pasamos el diálogo bien ahora simplemente sin mover nada esperamos que él nos va a guiar aquí él nos guía nos presenta incluso para que no nos ataquen y continuamos sin mover nada bien todo lo hace solo el personaje y llegamos a este lugar ok aquí conseguimos al gnomo al verdecito que nos ayuda en los patch solo que este está aquí bien fresco ok aquí vamos a hablar con él con my arm ok nos entrega este como el manual del farming como ellos lo hacen lo leemos bien pasamos aquí lo que es la lectura y volvemos a hablar con my arm bien ya estamos listos con esto con el diálogo ahora vamos a usar lo que son los un tanki en el sitio de siembra de ellos bien el segundo esperamos hasta que haga toda la animación y nos vamos con el tercero ahora vamos a usar lo que son los super compost pie 7 nada más de la misma manera esperamos que haga la animación lo que nos vamos a usar Para terminar. Y listo. Volvemos a hablar con MyArm. Pasamos al diálogo. Vemos que esta escena nos lleva hacia Ardon. La primera opción que nos lleven hacia Karamja. Aquí estamos navegando. Y bueno, ahí están ellos dialogando. Comentando. Así que las cosas que ellos hablan. Es que MyArm piensa que no hay más trolls. Sino los que él conoce. Si tienen la quest. Esu Anzong. El personaje nuestro les habla de. De los trolls que salen allí del agua. Que nos atacan. Él no lo cree. Dice que no, que eso no existe. Cosas así. Son lo que discuten allí. Llegamos aquí a Karamja. A Brynhaven. Y dice que no espera en Taiwo One Eye. Así que bueno, vamos para allá. Hay más que hacer. Sino viajar. Vamos a usar un teleport. Y aquí vamos a buscar lo que es la General Store. Bien. Y aquí estamos cerca. Llegando aquí a la General Store. Hacia el lado derecho. Vamos a conseguir al personaje. Vamos a hablar con él. Ok. Al hablar con él. Aquí podemos conseguir. Algo que necesita. Así que vamos a dirigirnos. Hacia donde iniciamos el minigame. De los favores aquí de Taiwo One Eye. Que es este personaje. Aquí Murkaili. Vamos a hablar con él. Pasamos el diálogo. La primera opción. Recuerden que tiene que tener el 60% de favor. Pueden revisar allí en el canal. Les dejo en la descripción. Cómo pueden conseguir los favores aquí. Y él nos hace entrega. De un youtuber. Como de la semilla. Aquí vemos al troll. Que se cansa de esperar. Vemos una escena. Él quiere conseguir a su manera. Pero es un chico. Es un adolescente. Algo así. Pero un troll. Se imaginen la fuerza que tiene. En comparación a la humana. Haciendo como maldades. Pero sin intención. Sin querer hacerlo. Es fuerza. Dejado. 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 Ahora nos piden a nosotros que los saquemos de aquí, ¿no? Tome lo que necesitan, pero váyase. Ok, aparecemos con el troll, con MyArm. De alguna manera, pero él quería conseguir esto. Aquí las Hardigo Tubers. De nuevo vemos la animación en el barco. Y él está agradecido por la ayuda que le estamos dando. Pasamos la escena. Bien, llegamos por acá a Ardont y ya estaríamos listos. Ahora debemos volver con MyArm. Pero vamos a buscar un banco, pueden buscar aquí el de Ardont, como prefieran. Yo voy a ir por el de Grand Exchange. Para prepararnos para la batalla. Bueno, y cuando seamos listos regresamos. Bueno, ya listos para la batalla. Ahora les explico el tema del, lo que es el boss final, los jefes final. Bien, por acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el personaje es el nivel 172 en este caso. Pega bastante fuerte, no hay que subestimarlo. Tiene los tres tipos de ataque, Magia, Range y Melee. Además de que con sus alas, con el movimiento de las alas, nos empuja y nos aturde. Ustedes pueden escoger qué tipo de combate llevar. Les recomiendo sea entre Melee o Range, pero no Magia. Magia es como la fortaleza que tiene el personaje. Pero aunque tiene defensa mágica, no pega tan duro con el tema de la magia. Entonces, en todo momento vamos a batallar con protección a Range. Y además de eso, vamos a pelear cuerpo a cuerpo. En mi caso, si ustedes quieren Range, lo pueden hacer. Recomendaciones que se hacen, sería ponerse en alguna pared para que no los mueva. Igual van a quedar aturdidos. Otra recomendación es que si sus niveles son bajos y les hace un poco de daño más de lo necesario. Y quieren comer, traten de comer en el momento que están aturdidos. Para que no pierdan tanto tiempo. Y así puedan atacar un poco más, más rápido sería el caso. Bien, vamos a llevarnos en el inventario. Muy importante sería lo que es el Rake, la Spade. Nos llevamos la Seed Diver. El arma, armas secundarias si quieren. Unas dos Prager, un Super Combat. En el caso que lleven Rage, lo que sería una poción de Range. Algo de comida, llevo 12 partes. Entonces, por acá sería, me voy a llevar esto. En realidad, pues no recuerdo tener que llevarlo. Pero lo voy a llevar el Super Compos. Me pidieron 8, usé 7. Igual voy a llevarlo por si acaso. Bien, me lo siguen pidiendo. Stamina Position, por si acaso. Sigo llevando el Plant Cure, por si acaso. Lo que nos entregaron la Hardy Good Tuber. Y bueno, los Teleports para llegar al lugar. De esta manera, ya quedaremos listos. Les repito, no subestimen el personaje. Puede pegar bastante fuerte. Y ya, con esto nos vamos de nuevo hacia la Troll Games. Bien, llegando por acá, vamos a bajar esta ocasión. Nos vamos a dirigir, es hacia donde está el Patch. Las Climbing Boots no se nos pueden quedar. Bien, cuando les digo también el estilo de combate. También pueden llevar las armas y armaduras que ustedes prefieran. Ok, vamos a llegar por acá. En este paso, pues no podemos subir por acá. Porque necesitamos los diarios. Creo que por acá me va a decir el tipo de diarios. Dice que necesito nivel de agilidad 73. Y también sé que necesito los diarios de aquí, los Fremenic. Bien, vamos a ir hacia el sur. Vamos a llegar aquí a la puerta. Vamos a subir las escaleras. Sin batallar con nada aún. Subimos. Después de esta quest, podemos tener acceso a este lugar. Si quieren agarrar el atajo de acá, pues tienen que hacer los diarios. Y además, pues tienen el nivel de agilidad. Bien, y ahora. Conseguimos aquí a MyArm. Vamos a hablar con él. Le vamos a hacer entrega. Vamos a acercar por acá un poco a la cámara para que lo vean. Vamos a hacer entrega al Rake primero. Si lo llega a dañar, podemos recoger las partes y volverlo a resolver. Fíjese aquí. Se dañó. Vamos a buscar. Nos entrega. Una de las partes. La unimos. Y se la volvemos a dar a él. No controla su fuerza. Es difícil así. Necesita el Super Compost. Se lo entregamos. Ahora. Las Harding. El Seed Diver. Ok, de nuevo la Rake. Ahí vemos la escena. Escena. Tal vez un poco innecesaria. Pero. Parte de la quest. Usamos el Rake en él. Aquí vemos cómo llega el Baby Rock. Este no es muy fuerte. Nivel 75. Bien, vamos a atacarlo. El personaje nos va a ayudar. Pero va a quitar entre 1 y 3. Así que no es mucho la ayuda que él nos da. Si vienen de Rains. Se recomienda pegarse hacia las paredes. Para que no le empuje el personaje. Bien, y ahora llega la mamá. El personaje se asusta. Incluso se va. Y aquí la tenemos. Aquí la batalla. Protección a Rains. Atacar. Y está se moviendo constantemente. Aquí vemos cómo nos empuja. Esto va a ser constante. Él va a lanzar. Sería. Como piedras. Igual el golpe. Lo vamos a recibir. Así que bueno. Vamos a acercarnos. Y vamos a estar constantemente en esto. Nos movemos. Para qué. Tratando de evitar algunos golpes. Va a tratar de golpearlo con el especial. Si puedo. Esto va a agilizar un poco. Listo. Casi. Casi ya tenemos. Y listo. Con esto. Culminamos. Ahora vamos a entregarle la pala. Al personaje. Vale. A Spade. Por cada. De ahora en adelante. Cada vez que él cultive. Esa experiencia nos la dan. Vamos a dar. Vamos a dar. Y ahí se muestra como. Como el personaje aprende. A cosechar. A cosechar. Aprende farming. Y ya con esto. Pasamos el diálogo. Ok. Y con esto culminamos. Así que bueno. Ya vamos a. Hablar con. El cocinero. Con Burmint. Así que vamos al sur. Colocamos la cámara. Para que lo puedan ver. Vamos al sur. Y vamos a buscar el cocinero. Para contarle ya que. Se logró el objetivo. Hablamos con él. Pasamos el diálogo. Nos entrega 29 Burmint. No sé para qué. Vamos a salir. Esto lo podemos botar. Y de nuevo regresamos. Como IARM. Fíjense que ahora. Aquí al lado. Él nos preparó ya. Nuestra siembra también. O el lugar donde podemos sembrar. Y de esta manera chicos. Chicas. Felicidades. Cumplimos. Un objetivo más. Cumplimos esta quest. My ARM Big Adventure. Y nos dan un quest point. 10 mil puntos. En Airblor. 5 mil en Farming. Además tenemos acceso. A este parche. A este patch. Y bueno. Ya con este. Vamos a tener. La ventaja. Que. Podemos sembrar aquí. Pero no podemos sembrar. Las. Las. Las Woodwits. Esa no la podemos sembrar. Lo que el personaje recoja. Nos van a dar la experiencia. Así que eso. Un punto a favor. Y también podemos sembrar. En este lugar. Ahora lo que nos queda. Sería cumplir con las actividades. Lo que serían los diarios. Para poder subir por acá. Además cumplir. Con el 73 de Jirit. En mi caso me faltan. Solamente uno. Y podemos sembrar. Y aquí. Otra de las ventajas. Es que él nos va a cuidar. La siembra. O sea. Que aquí no va a haber riesgo. De que eso nos dañe. Al menos eso es lo que entiendo. Porque él nos va a estar cuidando. Lo que sembremos en este lugar. Así que chicos y chicas. Así. Culminamos. Trate. Pues en todo momento. Como siempre. De hacerlo más sencillo. Explicarlo rápido. Para que lo puedan hacer. Y que no se les complique. Sobre todo en la pelea. Con el jefe final. Espero les haya gustado. Haciendo así. Me dejan ese me gusta. Compártelo con sus compañeros. Amigos. Para que puedan tener esta información. Activen esa campanita. Suscríbanse. A nuestros suscritos. Que están esperando. Es gratis. Y con eso apoyan mucho el canal. Ya logrando los mis suscriptores. Que es uno de los objetivos. Que se ha buscado. Para este canal. Bien. Y ya lo estamos logrando. Que bien. Y por acá. Me despido. Será hasta la próxima. Chau chau.